Uno de los grandes íconos del cine de oro ha fallecido, Ignacio López falleció a la edad de 98 años. Así fue como reaccionaron los famosos a su lamentable pérdida. Este sábado 11 de marzo se dio a conocer el lamentable deceso del primer actor, Ignacio López Tarso, quien se encontraba hospitalizado desde hace unos días a causa de una oclusión intestinal y una neumonía. Ignacio López Tarso se encontraba delicado de salud, pero luchando según su hijo Juan Ignacio Aranda, quien mantuvo a la prensa enterada sobre su estado de salud. Si bien la noticia no fue del todo sorpresiva, sin duda representa una gran tristeza para el medio del espectáculo, pues Ignacio López Tarso, además de ser muy querido, hizo historia en el cine de oro en México. El reconocido intérprete consolidó una exitosa trayectoria marcada por cientos de películas, obras de teatro y participaciones en televisión. Cabe recordar que el actor comenzó a incursionar a los corta edad, hasta que a los 24 años ingresó a la Escuela de Teatro de Bellas Artes. Su primera aparición en la pantalla grande se dio en 1954, cuando participó en la desconocida del director Chano Ureta. Tras su deceso varios fueron los famosos quienes se pronunciaron al respecto. Patti Chapoy Lamentable pérdida para el espectáculo mexicano. Descanse en paz Don Ignacio López Tarso. Mi más sentido pésame a su familia. Alex Caffie Se apagó la vela de Don Ignacio López Tarso El descomunal primer actor tenía ganas de llegar a los 100 años, pero desafortunadamente no pudo huir de la muerte y fallece a los 98 años. Repose en paz Macario 1960 Janesic García Macario llegó a la cita. Ha muerto a los 98 años de edad Ignacio López Tarso. Que descanse en paz. In Cine La vida no fue fácil, Macario, pero fue buena vivirla juntos. Gracias, Ignacio López Tarso. Abrazamos a familiares y amigos. Venga la alegría Lamentablemente falleció a los 98 años de edad el primer actor, Don Ignacio López Tarso. Descanse en paz. Venga la alegría. Secretaria de Cultura La Secretaría de Cultura del gobierno MX lamenta profundamente el fallecimiento de Ignacio López Tarso, uno de los más grandes actores de México. Destacó en teatro, televisión y cine, siendo Macario la película que lo consolidó en la memoria colectiva de nuestro país. Joaquín López Dóriga Falleció uno de los mejores actores que ha tenido México. A los 98 años murió el legendario Ignacio López Tarso. Descanse en paz. Ventaneando Lamentamos profundamente el fallecimiento del primer actor Ignacio López Tarso a los 98 años. Descanse en paz. Cultura UNAM Esta noche la muerte cenará guajolote, a la luz de una vela, con un viejo amigo. El extraordinario actor Ignacio López Tarso, 1925 a 2023. Pilar del teatro y del cine mexicano que ha partido. Un minuto de aplausos al gran Macario. Asociación Nacional de Actores La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Ignacio López Tarso, exsecretario general de nuestro sindicato. Una gran pérdida para el gremio artístico. Nuestras más sentidas condolencias para sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz. Vecinos Vecinos, con profunda tristeza informamos la muerte de nuestro querido Ignacio López Tarso. Descanse en paz. Siempre en nuestros corazones. Abuelo Don Lorenzo Javier Alatorre Falleció el primer actor Ignacio López Tarso a los 98 años. Descanse en paz. Laura Zapata Siento muchísimo la muerte de mi amado Ignacio López Tarso, hombre de teatro uno de los grandes. Reciba mis condolencias su familia e hijo. Lo vamos a extrañar. Tuve el gran honor de compartir en varias ocasiones con eleccionarios y foros. Que descanse en paz. Erika Buenfil Con profunda tristeza. Y dolor se va a un gran compañero, gran actor, leyenda. Me duele mucho saber que ya no estará entre nosotros. Descanse en paz. Don Ignacio López Tarso un fuerte abrazo a su familia. Araceli Arámbula Gracias eternas por ser mi gran maestro. Ana Breckow Uno de los regalos más grandes que me ha dado la vida fue compartir con él y conservarlo. Nuestras pláticas, las risas, observarlo y aprenderle tanto. Tan fuerte e imparable que a veces pensé nos iríamos todos antes, me hubiese encantado celebrarle como se tenía planeado en bellas artes, como lo merecía, en vida. Pero su legado y el cariño que deja en todos nosotros lo hace inmortal. Estoy triste y me siento contenta que vivió tanto. Se nos fue un gigante. Vuelta alto mi huelito corazón roto paloma. Gracias maestro manos con tono medio claro de piel aplaudiendo. Te abrazo fuerte Lulú. Llegando al final del video, lamentamos demasiado esta terrible perdida para el mundo del espectáculo. Les damos nuestro más sentido pésame a todos los familiares y amigos de este querido actor. Suscríbete a la canal y deja tu like. No olvides que tú y yo tenemos una cita en un próximo video. Que descanse en paz, Ignacio López Tarso. No olvides que te despenふen de la página. No olvides que te pongan en un próximo video. Adiódico. No olvides que te conv Meu Israelército a la parte de la página. Añajado por su papel ¡Soriar! No olvides que te daba la página de Daniel Cheese. No olvides que te permitir p sense a todos ellos tornados en un sitiouch y muchos personas que me equest imperfectos contra ti. Y te parecer tan mal l trademark. No olvides que teもの la vida килasta que 들어� supply sin trabajo. ¡Soriar!